El director del OJEL número 10 dio a conocer cuál sería el accionar con respecto a los docentes que hayan acatado la huelga nacional del SUTEP. Esto viene del viceministro de gestión pedagógica José Martín Vegas Torres, donde está dirigido al señor Javier González del Valle, que es el presidente del gobierno regional, y que a través ya del director regional nos está remitiendo un oficio múltiple a todos los directores de Lima Provincia, a los nueve. Dentro de ello está Guaral, donde que nos manifiestan concretamente de que se tienen que tomar las acciones de descuento a los maestros que no están cumpliendo con su jornada laboral. Si se han contestado, contestado. A todos. Y luego, en el documento que viene del viceministro, dice en el segundo considerando, bueno, en el primer considerando, dice aplicación de descuento al personal docente que se haya ausentado de su centro de labores, en la medida que el pago de remuneración se realiza como contraprestación por trabajo efectivamente realizado. Eso lo saben los docentes. Entonces, también el viceministro está manifestando en la primera parte. Y en el segundo, a cápita manifiesta. Dos. Extinción de la relación laboral en el caso de los profesores contratados que hayan incumplido con sus deberes, funciones y obligaciones asignadas conforme se establece en los contratos respectivos. Y estando en lo señalado, en la directiva 048. Estas son las normas y procedimientos para los contratos. ¿Vale decir, director, que se le va a cortar el contrato a los docentes? De acuerdo. De acuerdo a lo que viene del ministerio, se debe realizar esta acción. Entonces, doce instituciones educativas que han entrado a la palicia. ¿Es un país de Chancay o de Chancay? Chancay y algunos de Guaraná. En algunos, ¿no? Es al 100%, en otros tenemos 25%, 61%, 59%, ¿no? Entonces, lo que nos demuestra que no es en su totalidad. En algunas instituciones sí han paralizado al 100%, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos manejándolo administrativamente. Ya he conversado con aquellos docentes que se acercaron, que simplemente vamos a cumplir con esta normatividad. Y al mismo tiempo también le hemos alcanzado esta norma, tal como habíamos establecido en el diálogo que venimos sosteniendo. ¿Vale decirle que esta abuela que se ha venido sosteniendo desde hace días atrás es ilegal? De acuerdo a este documento y de acuerdo a las manifestaciones de la ministra y de los viceministros, es ilegal.